A ver, me toca a mí hablar de la pizarra y ahí, esto es muy corto, pero hubo algunas consultas, no sabía que había una pizarra, etc. Entonces, esto va a ser sencillo. Bien, en la opción de Zoom, ustedes cuando dice compartir pantalla, tienen la opción de compartir el desktop o a veces se les proyectan aquí algunas otras ventanas que tengan abiertas en su desktop mismo, o sea, que las pueden ver ahí, pero les aparece esta opción de pizarra. Obviamente lo más fácil y lo ideal es tener eso que se llama un lápiz óptico, que tiene, pues, espero que se vea, pues, esta forma o en, ¿no? O puede ser alguna otra que se mueva por Bluetooth, etc. Y con ese lápiz ustedes pueden escribir en la pantalla misma teniendo una computadora que sea touch, ¿no? Ese es Disneylandia. Eso sería ideal que todos tuviéramos, pero no todos tenemos eso. Entonces, existe una otra posibilidad y es que tengamos alguna tableta, no necesariamente de Apple, puede ser de cualquier otra marca, pero una tableta en la que se pueda escribir con un lápiz especial como para escribir en ella. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer en este caso es conectarse con un segundo usuario a su clase y escribir, permitiendo que ese usuario pueda compartir pantalla y, obviamente, escriben en la tableta. Entonces, supongamos que aún así no tenemos la opción de, a ver, ok. Entonces, la opción porque no tenemos el famoso lápiz. En YouTube van a encontrarse unos videos que les enseñan o que nos enseñan a fabricarnos un lápiz casero. Bueno, básicamente lo que se necesita es un cotonete de, de, de los que se usan para limpiar las orejas en, en algún caso. Un viejo bolígrafo que podamos adaptar un poco y un poquito de papel estañado. Bueno, pero ven el video y ustedes van a ver que se puede usar con un lápiz óptico en alguna aplicación de escribir que podrían tener en la tableta o incluso en el teléfono celular. Tenemos una alta autoridad de la, de nuestra universidad que se le perdió el lápiz óptico y a una hora de empezar clases buscó, experimentó con esto y le fue espectacular. Como dirían en, en un canal de televisión, tenemos las imágenes, pero no las voy a mostrar. Finalmente, eh, si nada de eso, eh, podemos hacer, aquí vendría mi recomendación. Todos saben que escribir con el mouse en, eh, nos, nos da estos resultados que se ven aquí. Es muy difícil. Por lo tanto, mi recomendación sería que los docentes usemos texto, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí, yo me voy a ir a la pantalla. Queda claro que me es muy difícil escribir mi nombre y peor aún, escribir y hablar a la vez. Entonces, eh, por lo tanto, ni, 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 yo diría que no vale la pena intentarlo. Pero pueden ir a la parte de texto, ¿no? Y ahí sí pueden incorporar, eh, ¿no? El texto que quieran ustedes escribir, ¿no? Pueden, obviamente, al texto darle otro color, ¿no? O, eh, pues aquí vamos a, eh, eh, insertar uno que diga sí. Y aquí vamos a insertar otro que diga no. Y este le vamos a dar un color más agradable. Eh, entonces, pues así pueden ir trabajando con sus estudiantes. Entonces, evidentemente, tarda. Y ahí sí podríamos hacer, pues jugar con unas flechitas, ¿no? O, eh, pues dibujar algo, ¿no? No se tienen que aburrir, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para que no se aburran? Entonces, los estudiantes empiezan a darnos ideas, ¿no? Eh, eh, debate, eh, algún otro, eh, descanso, ¿no? Y ustedes van manejando su, su pizarra así. O sea, yo diría no hay, no hay mucho más. Eh, sin embargo, también es verdad que, eh, usar pizarra dinamiza la clase. Queda claro que usarla, eh, mucho tiempo, eh, otra vez baja la atención. Pero yo diría ir pasando de pizarra a, a, a exposición puede ser interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!